No es Pedrito Fernández, es Bruno Mars. Te cuento, esto es En La Chorcha y so posta, a través de posta. Bruno Mars se encuentra en la Ciudad de México y es que el cantante estadounidense estuvo inaugurando el nuevo Foro Sol, que ahora se llama Foro GNP, este pasado jueves, pero estará este fin de semana dando dos conciertos para todo el público mexicano. Lo relevante aquí es que un video se hizo totalmente viral en las redes sociales donde vemos a unas chicas que van muy emocionadas a encontrarse con Bruno Mars. Lo que dice la chica es que su informante les avisó que a tres cuadras de donde estaban ellas se encontraba Bruno, grabando, no sé si alguna historia, algo para un documental, porque aparece vestido de blanco con un sombrero de charro y unos chicos que están atrás de él con un huipil y con también sombrero mexicano. Entonces ya habían dicho que, por ejemplo, cuando estuvo en Tokio, se puso vestimenta alusiva al lugar, así que la gente sabía que aquí en México iba a traer algo alusivo a nuestra cultura. Pero lo que llama mucho la atención es que las chicas no se pudieron tomar fotos ni nada con Bruno porque estaba a su seguridad y la gente los empezó a atacar a decirles por qué no aprovecharon. Pues sí, no te vas a poner en contra de un guardia de las fuerzas estadounidenses que con un golpe te manda a la fregada. Pero lo que sí es que captaron el momento en donde Bruno está diciendo, 1, 2, 3, vamos a ver las imágenes y no es Pedrito Fernández porque dijeron que si les cantaba la de la mochila azul. Veamos las imágenes.